Esbelta y de gran belleza, es el pariente aristocrático de la llama y la alpaca. La vicuña es uno de los animales protegidos por la ley, evitando la caza furtiva, pues estuvo a punto de extinguirse. De 2 millones en tiempos del incanato, la población se redujo a 5.000 en la república. Y es que su lana es hasta 5 veces más valiosa que la de la alpaca, lo que la hizo víctima de un irracional exterminio. La vicuña es un animal social que vive en grupos de hasta 7 hembras y un macho.